Muchachos, el retorno, la profecía se cumplió La gente decía, no van a volver a Skywars Definitivamente, Cubicraft murió Pero chicos, el retorno está aquí Qué nervioso, ¿cuánto tiempo? Después de esas épocas aquellas En las que Skywars solamente No había bloques Pero solamente no había ni espada Nada, era a mazo No había ni espada Pucha, ya me mataron Se metieron de golpe a matarme Oh basura Caster, Caster, Caster Aún me acuerdo En ese entonces Que no perdía ni una sola partida Como ahora, pero sigo teniendo las habilidades Entonces, se ve, se ve, se ve Desde lejos Que Skywars sin duda alguna era lo mío Desde un comienzo Creo que ya me van a atacar No se rompe esta madera Estoy hace ratazo rompiendo la madera Ah, que estoy chisteando Pero es un normal ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te mataron? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué verga? Más luego Te había esta pata más hacke ¿Qué? ¿Qué nusazo? Los fans lo acompañan el día No, ya, 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 ya Has fallado con No, no te acuerdas del De nuestras épocas Cuando ganábamos siempre Sin perder Que vino a sola vez Ah, lo acabo de, lo acabo de olvidar Esas épocas cuando Cuando Skywars ¡Chicos! Me dejé Hey now, yo no sé Hey now, yo burraxta Que chiquísimo Go, play Party, ho, rock The world is going to be I hate a party Party, ho, rock Ya basta, ya basta Por favor, ya basta Kiki, Kiski, Kiski, Kiski Paskamaska Rosti Pachamama Muchachos Me aburrí de la partida anterior Por lo tanto vine de golpe a esta Para ganar Vine a quedarme Me acabo de dar cuenta Esta es la mapa de Sandy Y es un, es un estimulado ¿Cómo se tendría que hacer eso? ¿Que recién te das cuenta? Puta, no Entre ese lado Ahora todos tiene ese tiempo Por el tema de Sandy ¿En serio? ¿Recién te das cuenta? No creo, ¿no? Ah, ya se me ha ¡Ah, ya! ¡Qué horrible! ¡Troleaste! ¡Ya que humille! ¡Me humille! ¡Me humille! ¡Me humille! ¡Me humillado! ¡Divente de todos los subs! ¡Que forma más devastadora! ¡Sin duda alguna es Minecraft troll! ¡Te casi te voto, basura! ¡Minecraft troll! ¡Minecraft troll! ¡Pum! ¡Ayuda, perdida! ¡Lo mataron! ¡¿Qué sirve?! 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 Jugábamos, no había espada, no, era mazo... Era... mazo de madera esos... Y nos vestíamos con nuestras... ¿Qué? Mazo de madera, pero era en esa época... Pura cavernícola, no había... ¡Miren este hombre, puta... ¡Mira de jugar! Y después vamos a... ¡En esa época que jugábamos Skyward nosotros! ¡No había chat! ¡Con pinturas rupestres, no más nos comunicábamos! ¿Y qué sirve?! Con señales de humo... Una señal era... Este fin, dos señales de humo ya te vamos a matar Cuatro señales de humo ya era este Cinco señales de humo así y así Me deje Cinco señales de humo ya era Cinco señales de humo ya era Cinco señales de humo era Me caí Ay Mándale tus señales de humo Mándale tus señales Ah la verdad Oe Que fue Si Aquaman para en el agua y se orina Que pasa Tranquilízate hijo es solo un dibujo no es real Puta con razón Todos los peces mueren en la extinción del mar Por eso Aquaman sabes que Vivía de la época antigua no todos los animales Aquáticos así de la época Prehistórica murieron por eso Porque ya no aguantaba ya Aquaman estaba que semeaba Más bien este Lo ves evolucionando No a reptiles y después a nosotros porque Aquamonstri no y ya apestaba Ya le quedaba de otra Ya le soportaba en el olor Estaba con infección de Aquaman Es apestado de un piche Puta que fácil esta porquería Cuidado que te voto No tengo nada No tiene nada para mi O ya le cae en pata ¿Has visto? Casi me hace la de la telaraña Ah yo he peleado como hombre Que fácil esta porquería Uy casi me muero ¿Arriba? Last basura Es el enskipu Le maté Se le maté Que basura Te pasaste Más desgraciado Estaba haciendo el kill Noo Deje de De presionar el click y se murió a los 2 segundos Mentira Hasta ahorita esta dando click Sigues golpeandolo Ah la verdad que si Acaban de descubrir ahorita Vamos a pelear con este nubo que juega con team Mira lo mate con la mirada viste Puta quisiera tener tu habilidad No Lo bote lo bote lo bote Ah no te vienes falta Voy a vengarte ya porque ya queda un poco ya Jajaja Chicos ahora es mi partida ya la delante La delante ni idea no Mira aquí esta Ah se nota Yo con eso tengo mas videos ya El chica gamer desnuda de pecho Esta como un pantalón no mas Puta no yo no quiero ver esto No tapate Tápate Chicos todos en esta pelea tápense los ojos Jajaja Se cayó en un muero ¿no? Por decir ¿O que me falta? Nada de nadie Uy se falta Chicos yo lo puedo ver esto porque mi rabia imaginaria me pega Falta Kevin 10 Kevin 10 Tengo que atacar ¿O que? Si fuera Kevin 9 Puta lo ganaba Pero ya que si es Noo Y el chiste Buena fue buena Otra no saco diamante No como se llama su alien Lo que importa Jajaja Sacó a bestia Sacó materia gris Sacó materia gris Esa fue a ver chiquita Jajaja Chicos quiero demostrarles en esta ocasión De que yo nunca hasta ahorita He perdido ni una sola partida en Skywars A mi me tenían miedo cada vez que entraba al server Puta no Se nota se nota se nota Los secretarios ahorita me están tan tensos Que nervios Que nervios Se que van a andar pero aun asi estoy nerviosos dicen Chicos tranquilos Que el gameplay Puede salir victorioso Para el equipo A donde estas Somos team O que belga Oh este pata es recontra hacker Quien? Uy este hay un pata que es recontra hacker que usa hats Esta felizmente me lo dijiste a tiempo Si le muere Si le muere Si le muere No muere No muere No muere No muere No muere Oh no muere Oh no muere Oh no muere Oh no muere Que le da mas hachazo Que asco Chicos primera vez que pierdo En Skyward Jajaja Ya estoy un poco Hasta las entrañas Creo que me pase ah Me pase Oye ya chicos Esa presion es invalida ni Estoy ya harto ya Ya no puedo mas La decision ya la tome Ganare Esa es la verdad Cuando me decido Jajaja Cuando me decido eso Significa que Tal vez gane Así que chicos Apoyen No cualquiera se decide esto Puta no chico Yo por lo general cuando entro Me decía que voy a perder Pero esta vez Antes ni me pego los ojos Por esta vez Me di cuenta Antes de que contacto que sea tarde rostro te pasa que te caes en un puente pero puede uy te caes en un puente la chica gamer la pato de miedo pobrecita chica gamer quedo humillada durante todo youtube todo youtube se viendo este video por la chica gamer humillada y todo chica gamer humillamos a chica gamer le fuimos chica gamer completamente humillada se retira de cubecraft por humillacion Chica, Chica Gamer... No, Chica Gamer se juntan en Cubecraft y hacen tetazo Jajajaja Tetazo Cubazo Cubazo Chicas Gamer Chica Gamer Jajajajajajajaja Ayo, 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 matale, matale esta basura Que no pod'es contraer más,lo te voy a tener que ayudar, este nusazo oh! te quedé mi corazón ahora si sube, sube, sube sube, sube me quedaba mi corazón, menos mal ahora estás abajo, también un tipo traumazo, estaba yo primera vez que me trauma tanto y eso que yo me acostumbré a la cara de Darik tal vez eh te trolleé, cuando te cerré la puerta te trolleé ooooooooooooooooooo pute no, me siento trolleo ahora mismo ¿dónde está? quedamos los tres nomás no, quedan, 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 vamos a buscar estos perdedores ah, ya lo vi, ya lo vi, este nubsazo que no quiere venir al centro porque tiene terror de mi la viene a la tercera vez, en este nubsazo en este nubsazo muero nubsazo oh no cayó, oh si se cayó puta que fácil, queda uno, queda uno aparte de nosotros ¿dónde está? eh, ya lo vi puta que hueón que estúpido mi team yo no entiendo y eso que le he enseñado bien las habilidades de skywars y aún así no aprendido este nubsazo no, deja que voy al sub, tú vas a morir ah deja que voy al sub y ya si está a punto, si muere el sub ya tú vas no, no, mira no, no, mira vos eres una jugada terrible, ah eh, no, 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 no vos eres una jugada terrible, ah A ¿Por qué no avisas? Anvisa pepe basura Ahí he quedado humillado delante He quedado humillado delante de todos los SUBs ¡Suscríbete al canal!